Y desde Inspección Departamental de Tacuarembó, junto con la inspectora Natalia Galeano y la presidenta de la Comisión Descentralizada, estamos iniciando hoy una campaña de difusión. Pretendemos comunicar a todas las familias del departamento que del 11 al 22 de diciembre se va a realizar, se va a dar una nueva oportunidad para todos aquellos alumnos de 3, 4 y 5 años de edad que cumplan al 30 de abril. Esa es la idea, estamos planificando una serie de acciones con la Intendencia Departamental de Tacuarembó, con INAU, a efectos de promover la inscripción de alumnos. Entonces este es nuestro propósito y nuestra meta, mejorar día a día el número de alumnos matriculados en Educación Inicial. Aprovechamos también la oportunidad para recordarle a todas las familias que tienen alumnos que el año que viene, en 2024, van a estar cursando primer año, que también se inicia el día 11 y finaliza el día 22, un periodo de inscripciones para alumnos de primer año en todas las escuelas públicas del departamento. Las familias deben contar con el documento de identidad del adulto referente, con la documentación del niño, entre ellas los documentos principales son la cédula, el carnet de alumnos, carnet de vacunas y deben concurrir además con una constancia de domicilio. Así que esa es la invitación, esa es la idea. Esta semana también estaremos distribuyendo folletería en los centros CAIF, en diferentes puntos del departamento, en algunos comercios, a efectos de la mayor difusión. A reiterarles y convocarlos a aquellas familias que no pudieron inscribirlos en el mes de octubre a sus hijos, tanto para nivel 3, 4 y 5, que del 11 al 22 de diciembre va a ser esta nueva oportunidad. Agradecemos a las familias que se acerquen a la institución, que les van a ofrecer información en caso de que esa institución no tenga cupo, le va a dar información en qué otra institución lo pueden inscribir. Recordarles, bueno, o contarles que tuvimos 983 niños inscritos en nivel para 3, 4 y 5 en el periodo de octubre y bueno, contamos con que en esta etapa, en esta segunda oportunidad podamos tener muchos más niños en nuestras aulas. Estoy como miembro de la Comisión Descentralizada de Educación de Tacuarembó, apoyando esta campaña de inscripción a nivel inicial. y estamos, como dijo bien la inspectora Leonardo Santos, pensando una serie de estrategias y de conexiones con otras instituciones departamentales para que esta campaña de inscripción sea exitosa. y decirles a las familias que realmente hagan ese esfuerzo de ir, yo sé que todos están ocupados y están trabajando, pero que se acerquen a los centros, a las escuelas, a los jardines, porque esta etapa inicial de educación en los niños, esta primera etapa, es fundamental en la vida del niño, de todos en realidad. Yo sé que muchas familias piensan, nosotros entrábamos a la escuela con 6 años y teníamos una buena escolaridad, pero ha cambiado mucho la forma de vida, ha cambiado mucho las dinámicas de las familias y esta estimulación temprana y esta escolarización a temprana edad facilita muchísimo el desarrollo de los chiquilines, detecta también ciertas cosas que después pueden ir complicando de repente el tránsito del niño, en la escuela, en el liceo. Entonces, eso, que estamos a disposición para apoyar, que los invitamos a que se acerquen a las escuelas, a los CAIF, que se informen, si bien hay muchos niños que ya están inscriptos y tienen educación temprana en los CAIF, bueno, que puedan asesorarse con las propias maestras cuál es el centro que más les conviene, el que tienen más próximo, el que tiene cupo, ¿sí? Y, bueno, esperamos poder llegar a todas las familias, especialmente a aquellos niños que todavía están en sus casas sin estar inscriptos.